Las papeletas de sufragio para el exterior tendrán una franja con las candidaturas presidenciales. Pero ahora, ¿cuáles son los tipos de voto? Los votos válidos son los que se realizan por una candidatura y deben estar marcadas correctamente dentro de la casilla blanca. Los votos blancos son los que se realizan dejando sin marcar las opciones establecidas en la papeleta de sufragio. Votos nulos son los que se realizan a través de marcas, signos o expresiones fuera de los lugares específicos para marcar el voto que deliberadamente anule la papeleta. El voto también será nulo si la papeleta está rota o si las casillas en la misma franja tienen marcadas más de una opción. El voto también será nulo si la papeleta está rota o si las casillas en la misma franja.